¿Cómo te encuentras Manuela con su historia? ¿Cómo te encuentras Manuela? Me encuentro súper súper mal, destrozado, moralmente no tengo vida, no tengo vida. ¿Por qué? ¿Qué te duele? Me duele la pierna izquierda constantemente, ya llevo ya 5 o 6 días arrastrando la pierna. Dolor intenso. Dolor intenso, increíblemente mal. Bueno, él lleva 10 años de dolor en la espalda, también todo su ciática, pero esta vez ya grabado. Ya lo último. Ya lo último. Y hoy hacemos una cosa que normalmente no hacemos, que vamos a operarle de urgencia. Preparamos las cosas para operarle y mañana están caminando por la planta y haciendo sus cositas como tiene que ser. Esta noche mismo. Vamos a grabar un poquito de cómo anda él. Vale, todavía tiene algo de inestabilidad porque es normal, lleva 36 horas operado y bueno, la recuperación poco a poco. Gracias a Dios la pierna la tengo en su sitio ya. La tienes en su sitio, porque ¿qué sensación tenías antes? Que no la tenía. Que no la tenía. Que no la tenía. Parecía que estaba muerta. Con un dolor intenso, intenso. Lo que tú me decías. Ahora sí. Ante no, ¿no? Ahora sí me lo creo. Ahora todos los vídeos que veo me los creo. Nada. Que te han dado mucho ánimo. Te han dado mucho ánimo. Vení a ver al doctor Mosqueira. Que esa va a ser la solución. Bueno, aquí está Manuel. El día que llegó, llegó llorando. Ahora viene saliendo. Sí. Y aparte es más grande. Es muy alto. Ya ha crecido. Cuando he entrado en el salón y he visto el sofá ese. Madre mía, no se ordena. ¿Cómo te encuentras este mes? Me encuentro estupenda. ¿Cuánto tiempo llevo operado? A veces más gente se va. Llevo un mes y cuatro días. Y cuatro días. Y te encuentras, cambió mucho tu vida. Del dolor ese que tenía. Cambió mi vida un 200%. Y esa es contento en todo. Contento en todo. ¿Ya está, tío? Ya está. No mataste de una vez. Me hubiera pasado.